El viento lo balanceaba, ay que recuerdo mas negro Que era el cuerpo de mi padre, que tenía una soga al cuello Lo habían colgado el domingo, de la rama de aquel cedro Apenas tenía diez años Lancé mi llanto de niño El perro tenía un balazo, lo supe por sus a oídos Pero arrastraba una espuela Era de los asesinos Señor pues le pertenece, tal vez ya se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado, hijo de aquel que colgó Ya sopondrá los motivos, por los que lo busco yo Después de todas las leyes No van a poder salvarlo Si usted no quiere pelear, lo arrastraré en mi caballo En las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgado En el paso del coyote Venga muy bien preparado Sus hijos no tienen culpa Pero eso no viene al caso Si usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlos El diablo andaba a caballo El diablo andaba a caballo Los hechos lo presenció En el paso del coyote Este caso sucedió Ahí Jesús Maldonado A un juez de letra colgó El diablo andaba a caballo El diablo andaba a caballo